En este capítulo de Impolíticamente Correcto vamos a hablar del dilema de Adán Cáceres, claro, porque así como Alexis Medina tiene lo suyo, también Adán Cáceres que está pasando por una situación similar. Pero otro tema que tenemos que tocar tiene que ver con un video que se hizo viral en donde se ve a un agente de la policía nacional hacer que un envejeciente caiga de muy mala manera al pavimento. Y aquí en ese tema tenemos algo que reflexionar sobre la figura del mayor general Eduardo Alberto Ten. Así que acompáñennos hasta el final en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Hace ya unos cuantos días que República Dominicana recibió la impactante noticia de la voz del abogado de Alexis Medina, Carlos Salcedo, que él estaba dispuesto a citar al mismo Danilo Medina y también reveló que él había sido quien le sugirió de entrada a Francisco Pagán que negociara, pactara con el Ministerio Público porque tenemos que recordar que Carlos Salcedo fue también en su momento abogado de Francisco Pagán. En el hecho de que este experto, digamos, en el área jurídica haya decidido decir esto de manera pública, cuando en efecto era un mensaje que él podía hacer llegar de manera unilateral y privada a Danilo Medina. Es una prueba, señores, oigan bien, una prueba palpable de que la relación de Danilo y su hermano Alexis no está para nada en buenos términos. Ahora bien, esto ha seguido. Esto no se queda ahí. Recordemos también que previo a eso, el mismo Wilson Camacho había dicho que tanto así como las delaciones también era favorable devolver bienes. Y aquí tenemos que detenernos entonces en la figura de Adán Cáceres. Él es director de la seguridad personal del expresidente Danilo Medina. ¿Y por qué tenemos que detenernos en él? Bueno, pues porque una vez se dio el tema de Francisco Pagán que cantó y devolvió. Oigan bien, este es un binomio sumamente interesante. Francisco Pagán primero cantó y luego devolvió tres vehículos, una BMW, por un lado, una Audi también y una Volvo. Devolvió este señor. Pero también devolvió tres mil y pico de tareas en donde se decía inicialmente que era una finca. Y luego, según dice el Ministerio Público, se descubrió que era una mina y el hombre iba a comprar una cementera de la cual avanzó veinticinco millones de pesos, los cuales el empresario a quien él le pagó eso tuvo que devolver ese dinero. Oigan, esto ha caído, digamos ya, en lo irrisorio. Pero Adán Cáceres, por lo visto, no está dispuesto a entrar en ambas cosas, al menos no de momento. Algo así como que si yo canto, no tengo por qué devolver bienes. Pero si devuelvo bienes, no tengo por qué cantar. En pocas palabras, no voy a entrar en un juego en el cual tenga que hacer ambas cosas a la vez. Y eso, al menos de manera instantánea, ha arrancado el juego con el Ministerio Público. Y aquí tenemos que, digamos, traer a colación que los gemelos fantásticos tienen poder en sus manos. Y ese poder está constantemente ejecutándose. No hay nada más chocante para una persona que se siente, digamos, en ejercicio a plenitud de ese poder que encontrarse con una piedrita en el zapato. Eso, en buen dominicano, encoja aquello, por no terminar la palabra. Sí, eso fastidia muchísimo. Pero tenemos que dar en cuenta de que de Francisco Pagán a Adán Cáceres hay una pequeña gran diferencia. Adán Cáceres es militar. Tiene una formación mental de más resiliencia. Es decir, su punto de quiebre no está a la misma distancia del de Francisco Pagán. Y eso es lo que le permite, señores, a Francisco, no, a Adán Cáceres, corrido, lo que le permite a Adán Cáceres darse ese lujo. Miren, a ver, o entrego y me quedo con lo que sé, o digo lo que sé, pero no entrego, pero yo no voy a cantar y a entregar al mismo tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo que si el Ministerio Público tiene un poco más de paciencia, va a llegar el momento en el cual Adán Cáceres va a ser así. Y va a decir, soy todo de ustedes, dispongan de mí, llamejarte. Y quizás ese lapso de tiempo tenga mucho que ver con los cuatro meses, oigan bien, los cuatro meses que ha solicitado ese mismo Ministerio Público para culminar de armar el expediente de la Operación Coral. Ojo con eso, que en cuatro meses pueden ocurrir muchas cosas. Ahora bien, hay un punto que no se ha tocado, que poca gente menciona en este país, por no decir ninguna. Señores, con todo lo que tiene que saber Adán Cáceres, que fue el hombre que estuvo ahí, fue la sombra de Danilo Medina cuando el expresidente tocó temas sensibles para bien o para mal. Ojo con esto también, temas quizás para bien del país, pero que revelados de cara al Ministerio Público pudiesen tener otra interpretación. Adán Cáceres fue, digamos, los ojos, los oídos de Danilo Medina, porque a él le correspondía estar ahí, porque él tenía que velar por la seguridad del expresidente. Con todo lo que sabe Adán Cáceres, aquí hay un aspecto que tenemos que sopesar. Mira, mijito, ten cuidado con lo que dices, porque es posible que en esta ocasión el juego se invierta. Estoy hablando más o menos como el mensaje que le pudiese llegar a Adán Cáceres. Señores, cuando hay cientos y miles de millones de pesos en juego, hay gente que está dispuesta simplemente a arrancarle la cabeza a quien sea. Y digo esto porque es posible que Adán Cáceres esté sopesando. Yo prefiero entregar todos los bienes que ustedes quieran y dispongan, pero no voy a hablar. Porque hablar lo compromete al más alto nivel. Un nivel tan alto que puede llegar incluso al más allá. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento. Y cuando tú sales a buscar una farmacia, lo primero que te vas a encontrar es una GBC porque están literalmente en todo el país. Farmacia Medicar GBC, por esas tres razones, es la farmacia de los dominicanos. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más económico del mercado. Oye esto, tú llamas ahora mismo y te vas a enterar cómo hacer posible, digamos, que en tu casa, residencia o en tu empresa tengas una solución para toda la vida con una sola inversión gracias a Ser Solar. Llama y compruébalo. Hace unos días se hizo viral un video en el cual vemos a un agente de la Policía Nacional impactar contra el suelo a un envejeciente. Esto causó indignación en la sociedad dominicana. El hecho se le atribuyó al policía, en efecto fue suspendido, pero hay una base intelectual, hay una base ideológica y retórica que le corresponde al director de la policía y que al menos en términos intelectuales lo hace ser autor de ese hecho que vimos y que tanto estupor causó. Señores, tenemos que primero, digamos, volver un poco atrás. Se supone que ese agente policial en compañía de otros estaban buscando a un antisocial X que estaba acusado de algo que voy a revelar un poco más adelante en este relato. Hay una pieza o una parte del discurso de Ten cuando inmediatamente asumen como director de la Policía Nacional que de seguro quedó en la mentalidad del cuerpo policial. Y fue cuando él dijo que no iba a permitir que nadie maltrate a un policía. Y es esa frase la que sirve como caldo de cultivo para el tipo de comportamiento que vimos cuando ese agente impactó contra el suelo a ese envejeciente. ¿Y por qué hago una vinculación directa entre la frase del director de la policía y el hecho en sí? Por algo muy simple. Este agente estaba buscando a dos antisociales, un antisocial que había herido a un agente policial, lo cual es algo que nos parece normal. Pero según se dice, no lo extrañó obviamente, sino que ellos estén detrás de personas que hieren a policías. Pero el hecho está en que supuestamente el envejeciente se estaba oponiendo o era obstáculo para que ellos entraran a un lugar en donde existía la gran posibilidad de que estuviesen escondidos estos antisociales. Así que el policía lo que hizo fue básicamente que al ver este obstáculo humano en su camino, actuó de la peor manera posible. De la manera en la cual ya se visualizó en ese en ese video. Señores, ese hecho es producto de ese planteamiento de TEN. Porque cuando los policías escuchan esto, pues ya se sienten protegidos. Uno pensará que el director de la policía dijo esto a sabiendas en el sentido de que los policías no se sienten más protegidos desde arriba. Me refiero al Ministerio de Interior y un poco más allá, el gobierno mismo. Es esa frase de el mayor general Eduardo Alberto TEN, mal interpretada, la que sirve para que muchos policías se sientan empoderados y cuando sienten que están actuando en pos de la protección de su colectivo, actúen de esa manera. Por lo tanto, podemos concluir que el general, sin proponérselo, se ha convertido con sus palabras en caldo de cultivo para que unos cuantos policías actúen de una manera ingrata o más bien de una manera, digamos, subversiva. Esa es la palabra más correcta. Subversiva de cara a lo que la sociedad, al menos en teoría, espera del cuerpo del orden. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Suscríbete al canal!